Nuevamente un proyecto de grado de la institución educativa Rosa María Hinao Pavas obtiene un primer lugar en el certamen a nivel departamental. Se trata del evento Red de Medias Técnicas de Informática y Desarrollo de Software que anualmente congrega las instituciones que ofrecen en esta especialidad en el departamento de Antioquia. El año pasado habíamos ocupado primero y tercer puesto, este año volvimos a participar con 81 colegios de acá de Antioquia. Pasamos a la final 16 colegios y el pasado viernes de los 16 ocupamos el primer puesto por segunda vez consecutiva. El proceso es muy exigente porque participan las mejores instituciones de Antioquia. Estamos compitiendo con instituciones de Medellín, por ejemplo el INEM que es potencia en desarrollo de software. En la especialidad competimos con Abejorral que es una buena institución también a nivel de acá de Antioquia, del Consejo de Medellín. Y el jurado es muy exigente, son ingenieros, empresarios que se dedican a buscar y a reclutar estudiantes que tengan talento para el desarrollo del software. El proyecto ganador que tiene por nombre Casa Musa tiene como propósito ayudar a la organización de toda la parte administrativa de la Escuela de Música Semillas de Paz. Además cuenta con una página web que permite ver información sobre los procesos musicales que se llevan a cabo en la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz. Y además en la parte del aplicativo cuenta con dos administradores, el de docente y el de estudiante, lo cual básicamente permite el préstamo de instrumentos, subir partituras y matricular estudiantes. La idea surgió porque yo soy estudiante de la Escuela de Música desde muy pequeña y pues nunca ha habido un aplicativo web que administre todos los procesos que allí se hacen. Por tal razón decidimos desarrollarla ya que ayuda tanto a los docentes como a los estudiantes a que realicen sus procesos musicales desde su casa. El primer puesto de este certamen otorga una beca estudiantil con la cual una de las integrantes del equipo ganador podrá adelantar la carrera de su preferencia en la Universidad EAFIT.